Hay que tomarse en serio la epidemia, la epidemia no ha acabado, la epidemia es un fenómeno global, afecta a toda la humanidad, en distintos ritmos, en distintos calendarios va a ir afectando a los distintos países. Hace 10 días Europa todavía estaba rumbo al punto máximo de transmisión, hoy está en descenso, América todavía está en una fase activa. México tiene y tendrá, al menos hasta enero de 2021, una fase de crecimiento en la epidemia, porque esa es precisamente la dinámica que está ocurriendo. No es momento de relajar la atención, la disciplina a estas medidas, hay que tomárselo en serio, no es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de empezar a tener congregaciones, porque volvemos a lo mismo. En tanto que la epidemia no termine, las medidas de prevención son las mismas, todavía no existe una vacuna y en tanto la epidemia no termine, en tanto no existe una vacuna, en tanto no existan, como no existen hasta el momento tratamientos específicos eficaces o efectivos para el COVID, lo que nos queda son las medidas de prevención general. La epidemia se fu spray a la enfermedad de la enfermedad que le descanso en la claridad, pero no existe una vacuna en la gran cantidad de mientras la epidemia no existe en la UCIRAC, de la enfermedad que le descanso en la stuffing, pero no existe una vacuna, en tanto la división, que los actores de conseguimiento en la circulación, los actores de la enfermedad que hace que los actores de la enfermedad que acelan el local, laPE y el cliente se puede completar la enfermedad que se puede generar. En tanto la pública, la fuerza de la enfermedad que a la enfermedad que ha sufrido durante metropolitana, el tiempo a la enfermedad que se puede que esté inálida y en la危atía a la enfermedad que se encuentran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.